Competir de forma sana con otras universidades es algo que incluye a todos los estudiantes, alentando a los compañeros y compañeras que están participando en el torneo regional llamado JUR. Una de las expectativas para este año es seguir mejorando y hoy ya como graduado estoy contento de poder vivir una experiencia más. Tenemos una expectativa bastante alta, llevamos un proyecto desde hace dos o tres años junto al cuerpo técnico, un orgullo enorme poder representar a la universidad en estos Juegos Universitarios.